Solidaridad por el santuario, así se llama un concierto en el que se mezcla el arte con el activismo, un fenómeno que como nos dice Paola Ramos está movilizando a las generaciones más jóvenes. ¿Qué tal Paola? Con unas semanas antes de las elecciones, una de las grandes preguntas es ¿Cómo los artistas latinos están utilizando sus plataformas y su arte para movilizar el voto latino? ¿Es una responsabilidad de ellos? ¿Lo deben de hacer? Bueno, pues tuve la oportunidad de hablar con Doris Muñoz, que es la creadora y la fundadora de Mija Management, una agencia de música. Este fin de semana Doris fue parte de un grupo que creó un concierto en Los Ángeles con un propósito, inspirar a los jóvenes y crear algún tipo de conciencia política y moral. Escuchen lo que me dijo. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Yo sé que tienes... Yo me inspiré para empezar este evento en 2017 para lo más recabar fondos para los servicios legales de mis papás en medio de una administración que empezó en este país que estaba amenazando nuestra comunidad inmigrante. Y eso es como creció el propósito, para ayudar a nuestra comunidad inmigrante en un nivel nacional con diferentes ONGs que ahí están ayudando. Y el impacto que queremos hacer este año es para utilizar arte y activismo para inspirar a nuestra comunidad que puede votar. Por favor, vota este año. Entre los artistas del concierto se encontraron personas como Mara Polo, Las Cafeteras, Lido Pimienta, Sancha y La Doña. Y algunos de ellos nos contaron más sobre la intención detrás de su música. Hola a todos. Yo soy La Doña y como artista latinx, creo que es muy importante usar arte para reflejar no solo nuestra realidad como lo encontramos, sino también el futuro. Me siento que la arte es una manera de inspirar a la muda. Miren, sabemos mejor que nada que en estos momentos la política está dividiendo a un país que ya está completamente fragmentado, pero la música tiene una habilidad única no solamente de llamar nuestra atención y de unirnos, pero también de sanarnos. Y estos artistas son cómplices de eso. Pues qué buena manera de alentar a la juventud a salir a votar. Muchas gracias, Paula.